Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Yo no sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero y siento que muero por ti Desde que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero y siento que muero por ti Un beso tuyo es como un café en la madrugada El perfume tuyo se quedó en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero y siento que muero por ti Desde que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero y siento que muero por ti Oh 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 Gracias por ver el video.